Y me murió mi bebé, me quitaron a mi niño, ese niño me mató mi bebé. Los familiares de Jaron Almanzar Cabrera de 12 años no tienen consuelo. El niño que presuntamente era víctima de acoso salió la mañana del 23 de mayo a la Escuela República de Panamá donde cursaba el quinto de primaria. Regresó a casa golpeado, al día siguiente se desmayó y cuando lo llevaron a emergencias les dijeron que estaba grave. Esto que yo estoy pasando yo no se lo deseo a nadie. Esto es tan duro, señor. Según sus padres, Jaron fue salvajemente golpeado por un compañero de clases de su misma edad y las lesiones de inmediato lo enviaron al hospital. Me dijo, papi, me dieron, no me dieron con la mano porque me dieron muy duro en la cabeza, no fue con la mano que me dio. El niño permaneció ingresado durante 20 días hasta que finalmente falleció. Tuvo problemas en los pechos, tuvo edema en el cerebro, tenía problemas en los pulmones, golpe, por donde quiera. La familia presentó esta denuncia ante la Procuraduría tres días después del incidente. Allí relatan que aparte del ataque en el salón de clases, mientras salía, Jaron fue golpeado contra una pared por varios estudiantes. Tratamos de obtener la reacción de la directora de la escuela, pero nos informaron que está de licencia médica. En la regional educativa tampoco dan respuesta sobre lo ocurrido. Queremos que te hagan justicia y si tienen que hacer lo que tengan que hacer con la escuela, que lo hagan, pero que no se quede impune esto. Según la ley en República Dominicana, los menores de 13 años en ningún caso son responsables penalmente, por lo que no pueden ser detenidos. Fue justo en estas escaleras donde ocurrió el fatídico incidente. Ahora los padres del menor exigen a las autoridades educativas incrementar la seguridad en las escuelas para evitar que otras familias vivan una experiencia tan desgarradora. Santo Domingo, República Dominicana, Andrea Ramos, Primer Impacto. Gracias por ver el video.